A mediados de 1917, Rusia se encontraba en un estado de total anarquía. En marzo, el zar había abdicado, y ahora dos gobiernos rivales estaban luchando por el poder. Por un lado, estaba el llamado gobierno provisional, creado para gobernar el país hasta que se pudiera redactar una nueva constitución. El gobierno provisional estaba dirigido por Alexander Kerensky, un brillante orador pero que era políticamente ingenuo. Por otro lado, estaba el Soviet de Petrogrado, básicamente el consejo de la ciudad capital Petrogrado. El Soviet de Petrogrado se había formado en marzo, y era mucho más radical que el gobierno provisional. Estos dos organismos estaban en una lucha de poder, y la situación era sumamente inestable. Al mismo tiempo, Rusia aún estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial, luchando contra Alemania. La guerra había sido un desastre y el ejército estaba empezando a desmoronarse. En julio, la última ofensiva de Rusia en la guerra fue un fracaso total. Perdió cientos de miles de hombres ante los alemanes, y luego cientos de miles desertaron. Las antiguas estructuras de poder estaban colapsando, la violencia y el caos dominaban el día. En medio del caos, numerosas facciones planeaban cómo tomar el poder. Para octubre de 1917, la facción más importante dentro del Soviet de Petrogrado eran los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. En marzo, cuando se creó el Soviet de Petrogrado, los bolcheviques eran solo una pequeña parte de la asamblea. Sin embargo, a lo largo del año, su poder creció, y para septiembre, eran el partido más grande. En octubre, la asamblea liderada por los bolcheviques votó para destituir al gobierno provisional y convertirse en la única autoridad de Rusia. El 7 de noviembre tuvo lugar un golpe. Miles de guardias rojos bolcheviques ocuparon los edificios gubernamentales de Petrogrado y encontraron poca resistencia. La toma de Petrogrado se repitió en otras ciudades, en toda Rusia. En Moscú, la lucha fue particularmente prolongada y complicada, pero en una semana cayó. Casi todas las principales ciudades de Rusia, estaban ahora bajo control bolchevique. La captura de esas ciudades fue un asombroso éxito para los bolcheviques. En la Revolución de Febrero, solo ocho meses antes, casi no tenían poder alguno en Rusia. Ahora controlaban los centros urbanos. La mayoría de la gente se oponía a la toma de los bolcheviques, pero en su mayoría eran campesinos dispersos por la vasta extensión de Rusia. Lo que hizo que fuera difícil organizarse y formar una contrarrevolución. Desde esas ciudades, los bolcheviques pudieron aprovechar la anarquía que afligía a Rusia y expandir su poder en los alrededores. Pronto tenían el control sobre casi toda la Rusia europea. Lo que siguió fue una horrenda lucha de poder, involucrando numerosas facciones para arrebatarle el poder a los bolcheviques. Esa lucha se llamó la Guerra Civil Rusa. La guerra Civil Rusa Inmediatamente después de que los bolcheviques tomaran el poder, estallaron revueltas en toda Rusia. El ex líder del gobierno provisional, Alexander Kerensky, escapó de Petrogrado y huyó al sur, a Skov. Allí pudo reclutar un ejército de 600 hombres para retomar Petrogrado. La pequeña fuerza estaba en clara desventaja y fue derrotada rápidamente. Temiendo ser capturado, Kerensky huyó a Francia. En el este, cerca de la ciudad de Chitá, un político local llamado Grigori Semyonov declaró su oposición a los bolcheviques y comenzó su propia rebelión. Los bolcheviques suprimieron rápidamente la revuelta y Semyonov se vio obligado a retirarse hacia el este. En el sur, varios generales se negaron a reconocer el nuevo gobierno bolchevique y tomaron el control de la Legión del Don. Se reclutó un ejército para luchar contra los bolcheviques que llegó a conocerse como el Ejército de Voluntarios. Sin embargo, el Ejército de Voluntarios era pequeño. La gente local no estaba interesada en unirse a la lucha, por lo que el ejército estaba formado por unos pocos miles. Sin embargo, en diciembre, el Ejército de Voluntarios logró tomar la ciudad de Rostov. Los bolcheviques enviaron a su propio ejército para recapturar el territorio y el pequeño ejército de voluntarios comenzó a caer. En febrero, se vio obligado a abandonar Rostov y retirarse hacia el sur. La pérdida de Rostov fue un desastre para el Ejército de Voluntarios. Uno de los generales, creyendo que no había esperanza de victoria, se suicidó. Durante los dos meses siguientes, el Ejército de Voluntarios luchó por asegurar su posición y se aferró a la supervivencia. Mientras todo esto ocurría, Rusia aún estaba formalmente involucrada en la Primera Guerra Mundial contra Alemania. En febrero, los alemanes invadieron gran parte del antiguo Imperio Ruso, incluyendo Ucrania y los países bálticos. Esto obligó a los bolcheviques a firmar el Tratado de Brest-Litovsk, que formalizó su retirada de la Primera Guerra Mundial. Para los antiguos aliados de Rusia, Gran Bretaña y Francia, esto fue un desastre. Todavía estaban luchando contra Alemania, y ahora todas las tropas alemanas que habían estado luchando contra Rusia, se transferirían para luchar contra ellos. En marzo de 1918, tropas británicas desembarcaron en Murmansk, en el extremo norte de Rusia. Inicialmente estaban allí para ayudar a los bolcheviques a evitar que los alemanes capturaran la ciudad. Sin embargo, las relaciones se tensaron rápidamente. Los bolcheviques enviaron una fuerza para tomar el control de Murmansk, pero los británicos lo repelieron. Este fue el primer enfrentamiento directo entre las potencias occidentales y los bolcheviques. En abril de 1918, un nuevo grupo ingresó a la guerra en el sur, los cosacos. Los cosacos eran un pueblo seminómada que vivía en Ucrania y el Cáucaso. Eran conocidos por ser guerreros temibles y por tener un estilo de vida particular. Cuando estalló la guerra civil, los cosacos inicialmente no tenían intención alguna de involucrarse en la guerra. Sin embargo, a medida que los bolcheviques se volvieron más y más autoritarios, los cosacos estaban incómodos y en abril se rebelaron. Muchos de ellos querían independencia de Rusia. Como líder, eligieron a Pyotr Krasnov, un hombre de una prestigiosa familia militar rusa. Krasnov sería uno de los comandantes más importantes de la guerra civil. Krasnov reclutó un ejército que llevó a conocerse como el ejército cosaco, y creció rápidamente a 40.000 hombres. Se puso en contacto con los alemanes que ocupaban Ucrania, e incluso ofreció formar un estado títero ucraniano controlado por los alemanes. A cambio, Alemania le proporcionó armas y municiones. Algunos historiadores han tildado a Krasnov de oportunista en lugar de alguien con un compromiso real de luchar contra los bolcheviques. Su disposición para trabajar con los alemanes significaba que siempre sería tratado con sospecha por Gran Bretaña y Francia. Krasnov también se puso en contacto con el ejército de voluntarios, que se farraba a sobrevivir en el sur. El comandante del ejército de voluntarios era Anton Denikin. Denikin era un hombre de origen humilde. En realidad, su padre había sido un sirviente. Denikin había ascendido en las filas militares durante la Primera Guerra Mundial, y luego cuando los bolcheviques tomaron el poder, él había ayudado a formar el ejército de voluntarios. Denikin y Krasnov acordaron trabajar juntos para luchar contra los bolcheviques, y Krasnov le dio armas al ejército de voluntarios. Sin embargo, debido a las opiniones pro-lemanas de Krasnov, la relación siempre sería tensa. Las relaciones también se tensaron porque Krasnov solo permitiría que sus fuerzas lucharan en el ejército de voluntarios si él era el comandante supremo. Esto era inaceptable para Denikin. Veía a Krasnov como un caudillo mezquino y egoísta, dispuesto a actuar solamente si le beneficiaba personalmente. En mayo, Denikin y Krasnov se reunieron para decidir cómo trabajar juntos y cuál debería ser su próximo objetivo. Los dos no pudieron ponerse de acuerdo sobre qué curso de acción tomar. Denikin estaba a favor de dirigirse al sur, hacia Yekaterin-Nodar, mientras que Krasnov quería ir al norte, hacia Saritsin. Incapaces de ponerse de acuerdo, los dos hombres se dirigieron en direcciones diferentes. Esta incapacidad para cooperar fue típica de las fuerzas antibolcheviques, y sería su mayor problema durante la guerra. Las diversas fuerzas que lucharían contra los bolcheviques se conocerían como los blancos. Los bolcheviques eran los rojos. Mayo de 1918 vio la entrada de una nueva e importante facción en la guerra, la Legión Checoslovaca. Eran aproximadamente 40.000 hombres de Checoslovaquia, uno de los muchos pequeños estados que estaban bajo el dominio del Imperio Ostrohúngaro. Antes de que Rusia se retirara de la Primera Guerra Mundial, la Legión Checoslovaca había estado luchando por Rusia contra el Imperio Ostrohúngaro. Esto se debió a que querían que Checoslovaquia obtuviera su independencia. Luego, cuando Rusia se retiró de la Primera Guerra Mundial, estos hombres querían irse y seguir luchando contra Alemania, con Gran Bretaña y Francia. Los bolcheviques estuvieron de acuerdo. La Legión tenía que viajar casi por todo el mundo, yendo hasta el extremo oriente de Rusia, luego hacia los Estados Unidos y finalmente de regreso a Francia. Sin embargo, las relaciones entre la Legión Checoslovaca y los bolcheviques eran extremadamente tensas. Ambos lados desconfiaban del otro y sospechaban que romperían el acuerdo. Cuando la Legión Checoslovaca llegó a la ciudad de Chelyabinsk, los bolcheviques exigieron que fueran desarmados, lo que causó que la Legión se revele. Tomaron el control de Chelyabinsk y luego utilizaron el ferrocarril para capturar numerosas otras ciudades en el este de Rusia. La Legión Checoslovaca también ayudó a Semyonov a regresar a Chita y establecerse como un jefe militar. Rápidamente, los bolcheviques perdieron el control de casi todo el este de Rusia. Los bolcheviques, con su mala diplomacia con la Legión Checa, perdieron una gran cantidad de territorio en el este. Al enfrentar fuerzas hostiles por todos lados, incluso dentro de sus áreas bajo control, había un importante malestar. Muchos estaban molestos porque la promesa de implementar una constitución se había roto. Se había realizado una elección para una asamblea constituyente en noviembre de 1917, pero los bolcheviques solo obtuvieron 23% de los votos y por ello intimidaron a la asamblea para disolverla. Eso causó un malestar significativo en el territorio bolchevique. En julio, en la ciudad de Yaroslavl, una red anti-bolchevique organizó una revuelta exigiendo que se permitiera que la asamblea constituyente se reuniera. Al estar pobremente armados, los rebeldes fueron derrotados rápidamente. También hubo una revuelta en Moscú por parte de antiguos aliados bolcheviques, descontentos con la paz con Alemania. Eso también fue suprimido rápidamente. Luego, en agosto, hubo un intento de asesinato contra el líder bolchevique Vladimir Lenin. La respuesta bolchevique fue embarcarse en una política de exterminar a cualquiera que considerara una amenaza, como el reinado del terror en la Revolución Francesa. Decenas de miles fueron asesinados por la policía secreta bolchevique. Esta política brutal se conoció como el terror rojo. Los blancos también fueron increíblemente brutales, matando a decenas de miles de personas en lo que se conoció como el terror blanco. A diferencia del terror rojo, esto no fue una política explícita con objetivos, sino más bien violencia espontánea e insensata. De vuelta en el frente, al sur, Derekin estaba teniendo éxito. En agosto logró capturar Yekaterin Odar. Al mismo tiempo, Krasnov había rodeado a Zaritsi y estaba atacando a la ciudad. Sin embargo, los bolcheviques pudieron repeler los ataques. En el norte, 1.500 tropas británicas y francesas desembarcaron en Arkhangelsk y rápidamente ocuparon la ciudad. Desde allí avanzaron hacia el sur a lo largo del río de Vina, hasta que chocaron con la resistencia bolchevique. En el este, los bolcheviques estaban teniendo éxito y capturaron varias ciudades. Si los blancos querían alguna oportunidad de ganar, estaba claro que necesitaban unirse y cooperar. Después de la toma del poder por los bolcheviques, se habían formado muchos gobiernos diferentes que esperaban ser la principal autoridad blanca. En septiembre de 1918, se unieron para convertirse en un solo gobierno, conocido como el gobierno provisional de toda Rusia, con su capital en Omsk. Sin embargo, solo dos meses después, el gobierno sería disuelto después de un golpe de estado de Alexander Kolchak. Kolchak, que no debe confundirse con Krasnov en el sur, había sido almirante de la marina rusa, luchando contra los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Cuando Rusia se retiró de la guerra, se consideró moralmente obligado a seguir luchando contra los alemanes y se ofreció a luchar por los británicos. Al no poder servir como almirante en la marina británica, ofreció luchar como un simple soldado. El secretario de Relaciones Exteriores británico aceptó la oferta y Kolchak fue enviado a luchar en Irak. Sin embargo, cuando estalló la guerra civil rusa, los británicos cambiaron de opinión y decidieron que Kolchak sería más útil luchando contra los bolcheviques, por lo que fue transferido de vuelta a Rusia. En noviembre, Kolchak tomó el control del gobierno blanco en un golpe de estado y se convirtió en comandante supremo de las fuerzas blancas en el este. Inmediatamente, comenzó a planear un avance hacia el oeste. A fines de 1918, la ofensiva de Denikin en el norte de Cáucaso estaba completa. Ahora tenía el control de todo el territorio desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio. Grasnov, bajo presión de Gran Bretaña y Francia, se vio obligado a someterse a Denikin, quien se convirtió en el comandante supremo de las fuerzas blancas en el sur. En el norte, los blancos luchaban por conseguir algún avance significativo contra los bolcheviques. Los británicos estaban frustrados de que los hombres rusos a quienes intentaban entrenar se desempeñaban mal y a veces se negaban a luchar. En abril, las potencias aliadas tomaron la decisión de retirarse. En los meses siguientes, todas las tropas británicas, francesas y estadounidenses serían evacuadas. Los pocos rusos que quedaron luchando contra los bolcheviques fueron rápidamente derrotados. Los bolcheviques también estaban haciendo progresos en el este. La ofensiva de Kolchak había logrado ganar algo de territorio, pero le costaba mantenerlo. Tenían la esperanza de que los campesinos se rebelaran a su favor, pero esto no sucedió. En abril, los bolcheviques comenzaron un gran contraataque y tomaron varias ciudades. Para julio, estaban en Ekaterimburgo y Cheleavinsk. La pérdida de esas ciudades le costó a los blancos las pocas fábricas que tenían. Para empeorar las cosas, Gran Bretaña y Francia comenzaron a cuestionarse si el ejército blanco tenía alguna esperanza real. Estaban frustrados porque muchas de las armas que estaban suministrando terminaban siendo robadas. Incluso terminaban en manos bolcheviques. Semyonov en el este había estado apoderándose de gran parte de la ayuda destinada a Kolchak. Creyendo que la causa blanca estaba perdida, las potencias occidentales retiraron su apoyo. Mientras que Kolchak en el este no la pasaba bien, en el sur Denikin tenía éxito y avanzaba hacia el oeste en Ucrania. Aquí los blancos no estaban luchando contra los bolcheviques en realidad, sino contra un grupo de anarquistas que se habían aliado con los bolcheviques. Los anarquistas eran liderados por Néstor Magno, quien quería crear una sociedad completamente sin estado. El ejército blanco estaba haciendo retroceder a las fuerzas de Magno y en junio tomaron Harco. Ese mismo mes, los blancos finalmente tomaron Saritsin y ahora Denikin ponía su mira en Moscú. Hizo un buen progreso hacia el norte y en octubre logró tomar la ciudad de Oriol. Las fuerzas de Denikin estaban ahora a solo 300 kilómetros de Moscú y la victoria parecía inminente. Sin embargo, los blancos habían avanzado extremadamente rápido y habían terminado sobreextendidos. Incapaces de consolidar sus avances, su línea de suministro estaba en peligro. Las fuerzas de Magno pudieron aprovechar esto y avanzaron hacia el este, encontrándose con poca resistencia. Se tuvo que enviar fuerzas blancas para contrarrestar la amenaza, debilitando sus fuerzas en el norte. Esto permitió a los bolcheviques lanzar un contraataque y recuperar el terreno que habían perdido. En octubre de 1919, se vio un frente totalmente nuevo y muy breve de la guerra en los países bálticos. Fue dirigido por Nikolai Yudenich. Yudenich era un exoficial del ejército ruso y cuando estalló la guerra civil en Rusia, abogó por un frente en los países bálticos. Ahora se le cumpliría su deseo. Un ejército blanco con tanques británicos avanzó hacia Rusia y llegó a las afueras de Petrogrado. Sin embargo, Yudenich no destruyó la vía férrea que conectaba con Moscú, lo que permitió a los bolcheviques enviar refuerzos. La defensa de la ciudad fue dirigida por León Trotsky. Trotsky fue el principal general bolchevique durante la guerra y sus reformas militares mejoraron significativamente al ejército rojo. Era un orador increíble y podía inspirar y persuadir solo con su retórica. Bajo el liderazgo de Trotsky, los bolcheviques pudieron repeler el ataque. En un mes, las fuerzas de Yudenich estaban de vuelta en Estonia. En el este, el ejército blanco comenzó a fallar. Para noviembre, los bolcheviques estaban cerca de la capital blanca, Omsk. Tenían alrededor de 100.000 hombres contra los 50.000 blancos. Debido a confusiones en el alto mando de los blancos, la defensa de la ciudad fue muy ineficaz y cayó en manos de los bolcheviques el 14 de noviembre. 30.000 soldados blancos fueron capturados por los bolcheviques. Con la pérdida de Omsk, las fuerzas blancas en el este se desmoronaron. Kolchak renunció a su cargo y entregó el mando a Semyonov, quien tenía su sede en Chitá. Los bolcheviques continuaron avanzando hacia el este y los blancos restantes se apresuraron a escapar, en lo que se conoció como la Gran Marcha Helada Siberiana. 30.000 soldados del ejército blanco y su familia se vieron obligados a marchar 2.000 kilómetros hacia el este, hasta Chitá. Muchos murieron congelados. En el frente sur, los blancos seguían perdiendo terreno. En diciembre perdieron casi toda Ucrania y en enero cayeron Zaretsin y Rostov. Finalmente, Denikin se dio obligado a evacuar su ejército y 40.000 soldados fueron llevados a Crimea. 30.000 personas que no fueron evacuadas fueron ejecutadas por los bolcheviques. Después de esto, Denikin renunció a su cargo y entregó el poder a su segundo al mando, Jotter Rangel. Rangel era un excelente comandante de caballería y había sido uno de los generales más competentes de la guerra. Reunió todas las fuerzas blancas restantes en Crimea, el último bastión blanco en el sur. Pasaría los próximos meses intentando salir de Crimea y tomar territorio en el continente de Ucrania. Sin embargo, no tendría éxito. Eventualmente, las fuerzas de Rangel fueron abrumadas por los rojos y en noviembre se vieron obligadas a evacuar a Estambul. Los blancos en el sur habían sido derrotados. Ese mismo mes, los bolcheviques también pudieron derrotar a las fuerzas de Semyonov en el este. Semyonov había logrado mantener control sobre Chitá mientras tenía el apoyo de los japoneses. Pero cuando las fuerzas japonesas se retiraron, fue abrumado por el ejército rojo. En noviembre se vio obligado a abandonar Chitá y escapar a China. La última presencia blanca en Rusia había caído. Con la derrota de Semyonov y la captura de Crimea, los bolcheviques vencieron su principal oposición. Sin embargo, seguirían enfrentando rebeliones, a veces involucrando a cientos de miles de rebeldes. En la ciudad de Tambó, el político Alexander Antonov se oponía a la confiscación forzada de grano y logró reunir un ejército de 20.000 campesinos. La rebelión se convirtió en una guerrilla que duró dos años. Los bolcheviques enviaron 100.000 hombres para aplastar la revuelta. Incluso utilizaron gas venenoso para deshacerse de los rebeldes en bosques. En marzo de 1921, en la isla de Kotlin, cerca de Petrogrado, 10.000 marineros se rebelaron contra los bolcheviques. Estos hombres habían luchado por el gobierno bolchevique, pero estaban insatisfechos con la gestión de la revolución. Exigieron una reducción del poder bolchevique y la inclusión de grupos socialistas y anarquistas en la revolución. Los bolcheviques atacaron la isla con decenas de miles de hombres y en tres semanas la rebelión fue aplastada. La mayor rebelión fue la de Siberia Occidental, que pudo haber involucrado hasta 100.000 campesinos. Por un tiempo, los bolcheviques perdieron el control de gran parte de Siberia, incluyendo Omsk y Yekaterimburgo. La rebelión duraría casi dos años, pero al final caería también. Mientras los bolcheviques consolidaban poder, de inmediato comenzaron a construir su utopía comunista, lo que costaría la vida de decenas de millones de personas. En mayo de 1922, Lenin sufrió el primero de tres derrames cerebrales. Su poder comenzó a debilitarse rápidamente. La lucha por el poder que siguió sería ganada por uno de los hombres más significativos de la historia, Joseph Stalin. Stalin llevaría a Rusia desde el vacío del poder con la guerra civil a una de las dictaduras más absolutas que el mundo haya conocido. También crearía un estado geográficamente muy similar al antiguo imperio ruso, la Unión Soviética. Esta sería una de las dos superpotencias del mundo en las próximas décadas. La Unión Soviética La Unión Soviética La Unión Soviética La Unión Soviética